Aleluya Aleluya, aleluya Señor Ayúdame, ayúdame Señor, ayúdame Ay, yo sé ya con presa, ay yo sé ya con angustia Pero Cristo no lo dejó Aunque se haya criticado, aunque se haya despreciado Pero Cristo no lo dejó Porque yo sé Yo sé que la vida Cristo me ha dado Porque yo sé Yo sé que la vida Cristo me ha dado Yo sé Señor, yo sé maestro Que tú me has dado la vida en esta tierra Por eso yo te canto Por eso te alabo Recíbalo, recíbalo Que tú me has dado la vida en esta tierra Que tú me has dado la vida en esta tierra Que tú me has dado la vida en esta tierra Aunque se haya criticado, aunque se haya despreciado Pero Cristo no lo dejó Aunque se haya con pobreza, pero Cristo no lo dejó Porque yo sé Porque yo sé Yo sé que la vida en Cristo me ha dado Porque yo sé Yo sé que la vida en Cristo me ha dado Y yo sé que la vida en esta tierra No me importa que me desprecio, mi padre Yo te esoreré, Jesús Yo te esoreré Y alabo Dios Y alabo Dios Con todo mi corazón, con todo mi alma Ayúdame, Dios mío, ayúdame Aleluya